Impactante un duro momento para Itati Cantoral entre los éxitos de su nueva novela fue perder a su fiel compañera, es correcto, a su madre. Hace unos momentos José Cantoral, hermano de Itati Cantoral, ambos hijos del gran Roberto Cantoral en paz descanse, dio a conocer el deceso de su madre en la red social en donde escribió palabras de dolor. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué pasó con Itati Sushi? ¿Qué fue lo que la hizo fallecer? Quédate a ver la noticia completa. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es el Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Hoy tenemos otra triste noticia y es el fallecimiento de Itati Sushi de Cantoral. Pues bueno, ella acaba de fallecer recientemente por un paro cardiorrespiratorio a las 7 de la mañana del día de ayer y bueno, lo único que quedan son palabras de tristeza de parte de su nieta, de parte de su hijo, de parte de todos ellos. ¿Qué fue lo que dijo? Para empezar, el hermano de Itati Cantoral dijo, con mucho dolor queremos informarles que el día de hoy en la mañana falleció nuestra querida madre Itati Sushi de Cantoral. La familia Cantoral quiere agradecerles todas las muestras de cariño que hemos recibido en estos momentos tan difíciles. Sabemos que comprenden nuestro dolor y les pedimos tiempo para poder superar nuestro duelo. Muchas gracias, nuestras condolencias a la familia Cantoral Surich y amigos que en paz descanse. Así es mis amigos y pues bueno, Alejandra Itati Cantoral Ramos que es la nieta de Itati también dio sus condolencias. Dijo la nieta de Itati lo siguiente, con mucho dolor queremos informarles que el día de hoy en la mañana falleció nuestra querida madre Itati. Entonces, les agradecemos todas sus muestras de cariño, espero que comprendan nuestro dolor, les pedimos tiempo para superar nuestro duelo, muchas gracias. El compositor Gil Rivera, de parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, también mandó, lamentamos el sensible fallecimiento de Itati Sushi, viuda del maestro Roberto Cantoral y pues bueno, le hicieron ahí una muestra, muestra de todo. Por ahí también el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dijo, enviamos nuestras sentidas condolencias a Itati, Roberto, Carlos y José Cantoral por el sensible deseo de su querida madre. Nuestro abrazo solidario a su familia descanse en paz. Con unas florcitas y todo y pues bueno, aquí están la mamá dijo, soy mujer de un solo hombre, por aquí, porque cuando el amor es puro, la pareja buena de corazón no se puede cambiar como unos zapatos, se guarda siempre en el alma, así es como Roberto Cantoral dijo. En este caso, cuando falleció, Sushi, esta Itati Sushi pues reveló estas palabras porque siempre tuvo su gran amor y bueno, hoy está al lado de él, hoy está al lado pues de esta persona y le dijeron, por ahí la nieta dijo, hoy está al lado de mi abuelo, por fin dice, te puedo confirmar la muerte de mi abuela fue por un paro cardiorrespiratorio, no tengo ahorita las palabras, es una gran pérdida porque es una gran mujer y lo único que puedo decir es que ya la recibió mi abuelo en el cielo con sus canciones y bueno, murió alrededor de las 7 de la mañana. Estas son las palabras que se ha dicho y Tati Cantoral pues de plano por ahora no ha expresado palabras, pues debe estar demasiado triste y así es la noticia de hoy. Déjame tus comentarios, qué opinas al respecto, dale suscribir al video y también dale like para que pues seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman.